Hola amigos y amigas de Esavance, vaya tema más interesante y a la vez más polémico del que vamos a hablar hoy Y es que Xiaomi acaba de comunicar hace tan solo unos minutos, o mejor dicho, acaba de confesar hace tan solo unos minutos Algo que ya había advertido el creador y fundador del benchmark Geekbench, que se llama John Poole Haciendo unas pruebas hace cuestión de una semana Y es que haciendo esas pruebas con un Xiaomi Mi 11 se dio cuenta como al abrir las aplicaciones más populares Aplicaciones y juegos más populares y que requerían más rendimiento El sistema automáticamente le decía al procesador que limitara su velocidad máxima Su rendimiento máximo hasta en un 30% llegó a detectar Como os digo, Xiaomi lo acaba de reconocer, se ha justificado, lo vamos a comentar aquí Os voy a decir las justificaciones que ha dado Xiaomi, también todo lo que descubrió John Poole en su momento Y también las repercusiones que puede tener esto, que desde luego son muchas Y como os digo, un tema bastante polémico del que me gustaría que desde ya empezaras a comentar ahí abajo Así que nada, comenzamos Seguramente te suena un escándalo similar en cuanto a la limitación de los procesadores Que ha salpicado a Samsung directamente en los Samsung Galaxy S, de la serie S De hecho, John Poole, que es la persona que advirtió de esto, como os digo, el creador del Benchbar Geekbench Un Benchbar, si no sabes lo que es, es básicamente una aplicación que se encarga, por así decirlo De calificar el rendimiento del dispositivo a través de hacerle una prueba de estrés Ejecuta, digamos, unos gráficos o digamos que pone al procesador máximo rendimiento Y en función de lo cómodo que esté ejecutando eso, pues le da una puntuación al dispositivo Bueno, pues hace como un mes salió la luz que Samsung estaba limitando la potencia máxima de sus procesadores Y limitando de forma artificial a la que podían alcanzar cuando jugábamos, cuando abríamos ciertas aplicaciones Para que de esa manera no se calentara tanto y para que de esa manera también no gastara tanta batería Él, John Poole, automáticamente, cuando se conoció y se demostró esto, echó a estos dispositivos Los Samsung de la serie Galaxy S, los echó directamente del Benchbar Y bueno, hace una semana John Poole hacía una prueba también para ver si esto también sucedía con los dispositivos de Xiaomi Se encontró con el siguiente problema y ahora os digo por qué entre comillo esto Y es que este es el Xiaomi 12 Pro, él hizo la prueba con el Xiaomi Mi 11 Pero para que os hagáis una idea, yo abro aquí cualquier aplicación, cualquier juego como hacía él Y detectó que cuando hacía las pruebas mononúcleos, el procesador era capaz de rendir un 30% menos de forma artificial Es decir que el propio sistema, en este caso Miui, le decía al procesador Oye, no vayas tan rápido, no vayas a ejecutar a tu máxima potencia Porque si no te vas a calentar, quédate a un 70% de tu capacidad máxima Porque si no vamos a tener problemas Y cuando trabajaba en multinúcleo, llegó a ver cómo se limitaba también artificialmente un 15% Esta prueba la hizo de una manera, yo creo que bastante ingeniosa Aunque bueno, tampoco es nada exageradamente raro Pero lo que hizo es coger su aplicación, la que él mismo desarrolla, Geekbench Y pasaba primero su aplicación oficial, descargándose a la de Google Play Y luego pasaba la misma aplicación, pero digamos que a través de una capa por la cual engañaba al sistema Y entonces el sistema no sabía que estaba pasando esa aplicación, Geekbench Y lo que demostró así es que si Miui detecta a través de una lista interna Que tendrá de muchísimas aplicaciones, como pasaba en el caso de Samsung Que era una aplicación que requería de un rendimiento bastante alto Directamente nada más abrirla ya limitaba o le daba la orden a ese procesador de que limitara su rendimiento Y esto es eso, en la aplicación que se descargó, por así decirlo, de Google Play Al detectarlo, pues le decía, oye, ten cuidadito, no subas tanto la potencia Mientras que esa aplicación que no tenía en ese catálogo, a pesar de ser la misma Pero era como un caballo de troya, porque no sabía el sistema No detectaba que fuera el Geekbench, pues no limitaba eso No aparecían esas líneas de código, por así decirlo, dentro del propio funcionamiento del sistema Y esta prueba, al igual que la hizo en Geekbench, también la hizo con una aplicación en cubierta de Fortnite Y con una aplicación en cubierta de Jenshin Impact Es lo que él dijo directamente en Twitter Por lo tanto, nos encontramos con un debate bastante interesante Esto es lícito, o sea, esto realmente es, debería hacerlo una marca Limitar de forma artificial sus dispositivos cuando detecta que el usuario abre ciertas aplicaciones Que van a requerir de un mayor rendimiento Yo ahora os voy a leer la justificación que ha dado Xiaomi Que la daba, como os decía, hace tan solo unos minutos Y la tengo aquí delante, ahora os la voy a leer Pero os hacía esta pregunta porque me gustaría que de mientras la escucháis Fuerais dejando ahí abajo en los comentarios ¿Qué os parece esto? Y mirad, como os decía, Xiaomi ha hecho una especie de comunicado público en inglés Os leo la traducción Justificándose y diciendo, reconociendo que hace esto Obviamente no va a decir, oye, no lo hacemos Porque es que se ha pillado clarísimamente Que al detectar que abre ciertas aplicaciones El sistema limita, como os decía, el procesador Y Xiaomi dice, Xiaomi aplica estrategias de gestión Esto lo estoy leyendo entre comillas, eh Literal, solo la traducción de inglés a español Xiaomi aplica estrategias de gestión de temperatura Para garantizar una experiencia de producto óptima Especialmente con aplicaciones exigentes Que a menudo se usan durante largos periodos de tiempo En muchos de nuestros dispositivos Ofrecemos tres tipos de modo de rendimiento Lo que permite a los usuarios ajustar el equilibrio Entre el rendimiento y la eficiencia energética A nivel de sistema, todas las optimizaciones Relacionadas con el rendimiento de la aplicación Tienen en cuenta muchos factores esenciales Como el consumo de energía, el rendimiento Y la temperatura y el impacto O el impacto de la temperatura Sería, digamos, la traducción correcta Entonces, esto es Xiaomi lo que dice literalmente Dice, nosotros ya damos de por sí la opción de Al usuario si quiere que ejecute al máximo O entre comillas al máximo La potencia del rendimiento Recordemos que este dispositivo Como la gran mayoría de Xiaomi Esto también lo traen otras marcas Existe como un modo juego En el cual tú puedes limitar En cierta manera el rendimiento Que va a tener esa aplicación Para alargar la batería Y para que no se caliente tanto Pero recordemos que no solo esto ocurre Lo de la limitación Cuando, digamos, que le damos a activar Que limite en ese modo juego Sino que incluso desactivando cualquier tipo De protección Por forma de software Por mi propia decisión De decirle, vale, pues Trabaja más lento Incluso si le digo Trabaja más rápido Va a tener ese ralentí Esa ralentización de rendimiento Que, como os decía Había detectado John Poole Entonces, os lanzo de nuevo La pregunta ¿Creéis que esto es realmente lícito? Que esto lo debería hacer una compañía ¿No os gustaría realmente Tener el control De vuestro propio dispositivo? Y bien, yo hago aquí un poquito de O quiero hacer un poco de Abogado del diablo Porque no lo defiendo Pero sí, puedo entender un poco La postura de Xiaomi Y creo que más marcas van a venir Porque esto no me cabe duda De que al igual que lo hace Xiaomi Lo harán otras muchas Ya que ahora os voy a explicar un poquito Sobre el funcionamiento De estos últimos procesadores Sobre todo más top Que han ido saliendo Un par de cositas Que tienes que tener en cuenta Para comprender esto Pero creo que también Lo va a hacer Realme Seguramente Y lo estará haciendo Oppo Por consecuencia Y lo estará haciendo Vivo Y lo estará haciendo Huawei Seguramente tengan Un poco limitado Lo que es el rendimiento De estos procesadores Porque tienden a calentarse Y por lo tanto A gastar más energía Yo entiendo que tú Como marca que vende Millones de dispositivos Lo último que quieres Es que los usuarios Por así decirlo Tengan el control total Que obviamente Lo deberían de tener Pero eso puede incurrir En un lío con las garantías O imaginarse la de problemas Que habría Si los usuarios Consumen o ponen Al 100% Los procesadores De sus dispositivos Esto hace que se caliente El móvil Durante mucho tiempo Afectando a componentes Cuando el dispositivo Está aún en garantía Habría un montón De reclamaciones Que insisto O sea No estoy diciendo Que esté bien Pero entiendo Que esta es la cosa Por la que Xiaomi Por la que Samsung Y por la que seguramente Como os digo Otras marcas salgan Que están haciendo esto Para evitar Que sus dispositivos Duren menos O den problemas Respecto al sobrecalentamiento Y sobre todo También en cuanto A los ciclos De carga Obviamente Si tú tienes Un dispositivo Que te gasta La batería Al máximo De rendimiento En la mitad De tiempo Vas a hacer Más ciclos De carga Y esto se va A notar En la batería Si tú tienes Aquí actualmente En España Hay 3 años De garantía Oye Pues para que Un dispositivo Exprimiendolo Al máximo Jugando todos los días A tope Con un calentamiento Brutal En 2 años Ya te digo yo Que vas a tener problemas O en la batería O en los componentes Muy seguramente Y es que ahora Ya brevemente Antes de acabar Os comento Lo que os decía De los procesadores Y es que En el cual con Snapdragon 8 Generación primera Como el que integra Este Xiaomi 12 Pro Y también el 888 El tope Digamos que De la generación anterior Hemos visto En diferentes dispositivos Cuando lo probamos Y hacemos diferentes Pruebas de benchmark Como no nos dan La misma puntuación No llegan a tener El mismo rendimiento Y de hecho La primera prueba Nos da mucha puntuación Y luego va bajando Esto es porque El procesador Se calienta Y porque limita Directamente De forma artificial El rendimiento Le dice Oye Párate Quédate un poquito Quieto Que te vas a quemar Básicamente Eso es lo que hace Digamos El sistema Por detrás Y le dice Al procesador Ahí de hecho Se estará dejando Una captura Creo yo Que bastante interesante Donde veis El rendimiento Que tiene En 3 pruebas Consecutivas Tanto del Xiaomi 12 Pro Como el Realme GT 2 Pro De una comparativa Que os hacía Un par de días Y que es bastante claro Como este rendimiento Cae Conforme El terminal Se va calentando Y ya para acabar Lo que me gustaría Es dejar la reflexión De hasta que punto Es necesario Que estemos Con el Qualcomm Snapdragon 8 Generación Primera Que es un procesador Más potente Pero también Que ya hemos visto Que se calienta más Entonces Es relativamente normal Que las compañías Por querer Meter este último Procesador del mercado Se vean Con ese problema De decir Vale lo meto Pero es que se me calienta más Y quizás Los sistemas De refrigeración Que tienen Los dispositivos A día de hoy No están todavía Tan preparados Para meter Esos procesadores Tan potentes Sobre todo Cuando están Funcionando Al máximo No sería Más interesante Que en vez De que saliera Un procesador Tope O top Cada año Pues esperaran Como dos años Mejoraran Los sistemas De refrigeración Porque Realmente Y sinceramente Y os lo he dicho Muchas veces Está muy guay Tener el último Procesador El más top Del mercado Pero yo A día de hoy Podría hacer Las mismas funciones Prácticamente Con un poco F2 Que salió Hace dos años Al mercado Un dispositivo Que se puede encontrar De hecho Por 200 y pico 300 euros Que con esto O sea Voy a poder jugar Al Call of Duty Voy a poder jugar Al Jensen Impact Al máximo Voy a poder jugar Al Fortnite Al máximo Es muy difícil Y más en este tipo De juegos O en este tipo De aplicaciones Que acabamos Usando En Android Que realmente Sea necesario El procesador Más top Para tener Un buen rendimiento O el mejor De los rendimientos O sacar Digamos El mayor De los partidos A cualquiera De las aplicaciones O cualquiera De los juegos Que hay ahora mismo En el mercado Así que bueno Ahí queda mi reflexión Como os decía No me cabe Ningún tipo de duda De que seguramente Conozcamos más marcas Que hacen esto O sea No me cabe duda Y ahí queda también Ese debate Ahí abajo Que sin duda Se va a liar Porque me parece Muy interesante De debatir Hasta qué punto El usuario Debería tener El control De esto Comprendiendo También en cierta Parte A las marcas Que yo no me pongo De un lado De uno Ni de otro Ni mucho menos Porque de hecho Entiendo a las dos partes Estoy más del lado De los usuarios Obviamente Pero también Es lo que os decía Las marcas Pueden tener Sus ciertas razones Para acabar Haciendo esto Teniendo en cuenta De los procesadores Que se están Integrando ya En dispositivos Como estos Si todavía no lo has hecho Deja por ahí Tu opinión Tu comentario Darle like A este vídeo Si te ha gustado Para ayudar A que llegue A más personas Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo